Estas pepinadas que nos hacía mi tía Marcela con chamoy están buenísimas, aquí te enseño cómo. Y vas a partir y a pelar tres pepinos. Y una vez que los tengas ya listos, los vas a llevar a la licuadora junto con el jugo de cuatro limones, media taza de azúcar y medio litro de agua. Agregamos pepino picado en el fondo del vaso, rellena todos tus vasitos con la mezcla, ponles el palito y lleva a congelar toda la noche. Y cuando ya estén listos, agrégale al vaso chamoy, tajín y disfrútalas porque para este calorón te van a encantar.